De enero a noviembre de 2019, el número de visitantes a museos y zonas arqueológicas alcanzó 25.104.000 personas, un crecimiento de 1.6% respecto al mismo periodo de 2018, destacó el secretario de Turismo, Miguel Torruco Marqués. En los primeros 11 meses del año pasado, el número de visitantes solo a museos llegó a 10.580.000, es decir, 7.5% más que en el mismo periodo de 2018, refirió el funcionario en su cuenta de Twitter. Los paseantes nacionales fueron el grupo más importante con 9.734.000, un aumento de 7.3% en comparación con el año anterior. En lo que se refiere a las zonas arqueológicas, se captaron 14.524.000 turistas. Los visitantes nacionales acapararon los recorridos con 9.676.000, en lo que significó un crecimiento de 0.4% respecto al mismo periodo de 2018. Sobre los museos, detalló que de enero a noviembre, el Museo Nacional de Antropología se mantuvo en primer lugar con 2.890.000 visitas, esto es 17.2% superior a 2018, seguido del Nacional de Historia con 2.629.000, lo que significó 5.4% más que el año pasado. Las zonas arqueológicas más visitadas fueron Palenque, con 736.689 personas, una alza de 12.6% y Cholula con su museo de sitio con 573.482, un incremento de 13.9%. Monte Albán con su museo de sitio recibió 456.893 visitantes, un aumento de 16.8%, y el Teposteco registró 329.052 visitas, una alza de 16.1%.